Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh BTR, muévete sin preocupaciones. IST, tu mutualidad. Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. Presentamos, Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. Imposible. No. 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 ¡Gracias! Con el censo, convertimos nuestras respuestas en herramientas para que se tomen mejores decisiones para todos y todas. Ábrele la puerta al censo 2024. Esta podría ser una típica publicidad de una compañía de telecomunicaciones, pero no te vamos a decir quién es. Es la única 100% chilena, que te da confianza hace 60 años. La que fue pionera en tener 5G en el territorio antártico. Y ofrecerá cobertura satelital móvil con Starlink. ¿Ya sabes quién es? ¿No? Porque solo una tiene futuro con historia. Este Día de la Madre, obsequiale la emoción de volver a escucharte. De recuperar todos los sonidos de su mundo. Y volver a disfrutar las voces que más ama. Con la más avanzada tecnología auditiva GAES. Aprovechala y llévala hasta con un 90% de descuento y los mejores beneficios. Porque redescubrir los sonidos a tu lado será su mejor regalo. ¿Sabes quién fue elegida mejor compañera? Y que una de tus profesoras recibió insultos y amenazas. ¿Sabes lo que está pasando en tu comunidad educativa? Involúcrate. Participa. Conversemos. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Pulman Bus Costa Central. Realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso. Con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar, Quilpue, Limache, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, El Tavo, San Antonio, Los Andes y San Felipe. Contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Pulman Bus Costa Central. Te lleva a tu destino. ¿Tenemos un aumento de la circulación viral en nuestro país? Antes de levantar. ¿Nos vamos hija a tenerles en la mochila? Hay que prevenir. Lava tus manos frecuentemente. Cubre tu nariz y boca con el antebrazo alto ser y estornudar. Vacunate e inmuniza lactantes. Usa mascarillas ante síntomas. Ventila espacios cerrados. Más información en Minsal.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Ministro de Economía dialogó con emprendedores y empresarios regionales sobre permisología. Llaman a estudiantes a cumplir con el proceso de revalidación de la Tarjeta Nacional Estudiantil. Avanzan obras de construcción del nuevo y moderno cuartel de la PDI en la comuna de Limache. Hay preocupación por el aumento de casos de influenza en la región. Para tal efecto, para conocer detalles y cómo prevenir, estaremos conversando en la entrevista con el doctor Rodrigo Cruz, médico infectólogo de la Universidad de Valparaíso. Gracias por encontrarse en la sintonía de nuestro canal, por informarse con nosotros. Voy de inmediato con el detalle de las noticias. Permisología, estrategias y consideraciones se denominó el encuentro que sostuvo en Viña del Mar el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, con asociados de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso. Este jueves se realizó un nuevo encuentro entre empresas y pymes socias de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso. Un espacio para el intercambio de ideas y experiencias y contando en esta oportunidad con la presencia del ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau. La autoridad aprovechó la instancia para presentar una charla sobre permisología, estrategias y consideraciones, refiriéndose principalmente al proyecto de ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que ya se presentó en el Congreso y espera generar mejores condiciones para la inversión. La idea es conocer cómo es el nuevo proyecto llamado Versimilicología, de cómo va a ayudar y cómo va a acelerar los trámites y poder ayudarnos en la inversión que necesitamos en la región, viendo qué proyectos importantes están detenidos y cómo se pueden acelerar. Entonces queríamos juntar a los socios de la Cámara Regional del Comercio, junto al ministro, para que nos explicara un poco más en detalle de qué va a significar esto y los avances que vamos a tener gracias a esta nueva ley. Aquí tenemos más de 380 permisos que no están bien articulados estos permisos sectoriales, concesiones marítimas, temas sanitarios, las DOM, que se puede hacer mejor y eso es lo que justamente hace nuestro proyecto de ley, que va a reducir los tiempos en materia de autorizaciones para la inversión de proyectos chicos, como de las pymes, de proyectos grandes y también de proyectos públicos o privados. Aquí van a desarrollarse más rápido los hospitales y también van a desarrollarse más rápido, por ejemplo, las desaladoras. Así que son distintos proyectos los que vamos a impulsar con más fuerza en la medida que este proyecto de ley se pueda, ojalá, aprobar de la forma más rápida posible. Tal como mencionaron las autoridades, la nueva ley, que se espera tener lista para septiembre, busca reducir los tiempos para la presentación de proyectos, minimizando las normas de tramitación, reemplazando permisos y sin afectar la correcta regularización de los procedimientos. Esto permitiría evitar el colapso en los procesos y tramitaciones de proyectos de bajo riesgo, siendo un incentivo para las empresas. Según cifras del Ministerio, el crecimiento económico de la región de Valparaíso es de solo un 0,1%, por lo que esta medida podría beneficiar directamente a esta zona. Va a ayudar en esta región y en otras regiones, junto con otras medidas que tenemos que realizar. Venimos saliendo en esta región de un incendio bien complejo, ha habido una ayuda bien sustantiva, estamos hablando de más de 400 pymes que fueron apoyadas directamente, y además en el caso del Salto hicimos una articulación con las empresas de allí afectadas, y las apoyamos no solo con subsidios para efectos de hacer reinversiones, sino también con subsidios laborales, ayudándoles también en sus procesos de permiso. Ayudándoles en su relación con los bancos, para que puedan tener buenos préstamos, en buenas condiciones y que puedan recuperarse de esa manera. Hay muchos proyectos que quedan trampados por mucho tiempo, y los inversionistas empiezan a bajar su ánimo, ¿no es cierto?, con respecto a la inversión, van cambiando los distintos temas legales en que han afectado. Entonces hay mucha incertidumbre, que uno ve en mediano o largo plazo cómo evaluar los proyectos, y esto nos ayudaría a tener una certeza de cómo van a ser los proyectos en sí y poder evaluarlos bien. A nivel nacional se han registrado resultados positivos en cuanto a inversión nacional y extranjera, y se pronostica un creonecimiento del 2,7% para este año 2024. Durante la charla, el ministro presentó también las principales acciones que se han tomado desde su cartera, entre las que destacó las mesas regionales de inversión para acelerar proyectos, una mejora en el desempeño de los servicios y avances en la digitalización. Este próximo viernes 31 de mayo finaliza el proceso de revalidación de la Tarjeta Nacional Estudiantil, la TNE, que a la fecha solo supera el 30% en la región. Por lo anterior, autoridades llamaron a estudiantes a realizarlo en los puntos de Junaeb, dispuestos en cuatro estaciones de metro. A propósito, esto fue lo que se señaló. Invitando a los estudiantes, niños, niñas y jóvenes a revalidar su TNE este 2024, tenemos hasta el 31 de mayo para que lo puedan hacer. Tienen que ir a cualquiera de los stands que se han ubicado en las distintas estaciones, en cuatro estaciones, que creemos que es muy importante para incentivar y mantener la convivencia vial, que los distintos pases escolares estén actualizados, estén con su tarjeta. Creemos que es muy importante que los estudiantes no pierdan este derecho que se ha adquirido en torno al beneficio por la rebaja en el transporte público, que creemos que es muy importante y que ayuda a las familias y a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Hoy día estamos en el mes de mayo, el último mes, para poder realizar este proceso de revalidación. El llamado siempre es a poder realizar este proceso de la forma más rápida posible. Hoy día los números no son muy provechosos a nivel regional, pero aún así estamos a tiempo de poder revertirlo. Hoy día estamos alrededor de un 30%, 35% a nivel tanto de la educación básica a lo superior. Y en ese sentido, sobre todo a los estudiantes de educación superior que vengan a los puntos que están dispuestos hoy día en las estaciones de metro, a través de nuestra página salen los puntos donde pueden acceder, los horarios para que puedan realizar este proceso. Un proceso que se demora alrededor de un minuto, por lo cual el llamado es que vengan, digamos, los horarios que están desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas, para que puedan realizar este proceso lo más tranquilo posible y también con el tiempo y la primura que corresponde a este proceso que les va a permitir acceder a una rebaja en su tarifa. El disponibilizar en nuestras estaciones puntos donde los estudiantes puedan revalidar sus tarjetas, por lo tanto los dejamos invitados a que vengan a las estaciones de hospital, de Miramar, el Belloto y Limache, en los horarios que son más o menos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y también recordarles, o sea, incentivarlos a que vengan a hacer la revalidación y recordarles que también pueden utilizar la tarjeta TNE como medio de acceso al servicio del tren Limache-Puerto. Un importante avance presenta en las obras de construcción del nuevo y moderno cuartel con que contará la PDI en la comuna de Limache. Más de un 50% de avance presenta en las obras de construcción del nuevo y moderno cuartel con que la Brigada de Investigación Criminal de la PDI contará en la calle República de la comuna de Limache. Avance de obras de este inmueble cuya construcción se ejecuta con fondos sectoriales de la PDI por más de 3.000 millones de pesos y que fueron inspeccionadas por el alcalde Daniel Morales. El fondo primero en el directo beneficio que van a recibir los usuarios que van a llegar a ser atendidos a la Policía de Investigaciones. Hoy día delincuentes y víctimas no se van a encontrar en los mismos espacios. Van a haber espacios diferenciados, van a haber espacios de entrevista, van a haber calabozos adecuados, va a haber toda una división ambiental que va a permitir darle dignidad no solo a la persona que trabaja sino a la persona que es atendida acá en la Policía de Investigaciones. Y eso obviamente significa modernizar la atención y preocuparnos también de las personas que hoy día son víctimas de un tipo de delito. Al mismo tiempo se habla también de la modernización que vamos a tener de manera arquitectónica en la ciudad. Creo que también es un tremendo aporte desde el punto de vista del desarrollo urbano y vamos a contar con un edificio de estas características. La nueva construcción se emplazará en un predio de más de 1.800 metros cuadrados y se organizará en dos pisos con tres niveles de circulación. Además será eficiente energético y contará con ventanas blindadas y áreas verdes. Es un edificio de dos plantas principalmente que albergará todo el cuartel de la PDI de la provincia. Es un edificio de dos pisos de estructuras de hormigón armado. Principalmente su característica principal o es a que tiene un desarrollo de aislación térmica, de eficiencia térmica relacionado a los estándares de la época. Muros exteriores protegidos con sistema EIFS, que es un material aislante que justamente se diseña para optimizar el recurso de la calefacción interior. Nueva infraestructura que además permitirá potenciar la labor que realiza la PDI en la comuna de Limache, esperándose aumento de la dotación, como parte de un trabajo colaborativo entre municipios y la institución policial. Tener mayor seguridad en la comuna y sobre todo para las policías es realmente fundamental. Esto no solamente es una sensación, sino que en terreno se está evidenciando que estos más de 1.400 metros cuadrados que va a tener este edificio o que ya los tiene, es realmente significante. O sea, hemos conocido lo que van a ser los calabozos. Estamos en este minuto en el área administrativa donde van a atender los inspectores. Tenemos los baños, etc. Entonces, al final, también sabemos que son funcionarios, son seres humanos, son personas que van a tener la mejor calidad para realizar una función que la hacen tan bien como hemos venido viendo los últimos días en nuestra ciudad de Limache. Mientras se construye este nuevo y moderno cuartel de la PDI, el municipio aporta asumiendo el compromiso de pagar el arriendo de las dependencias donde está funcionando provisoriamente la BICRIN en Limache. Siempre es importante y con mayor razón cuando hay preocupación a propósito de los casos de influenza en la región poder conversar con Rodrigo Cruz, médico infectólogo de la Universidad del Paraíso, a quien agradecemos el tiempo siempre tan valioso. Además, doctor, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes, como siempre, por darnos el espacio para poder informar a la población sobre la situación epidemiológica, en este caso de la influenza que está golpeando fuertemente nuestro país y región, y también de las formas de prevenir y cuidarse para evitar consecuencias que pueden ser importantes. Eso es lo más importante. Lo anunciamos al comienzo de nuestra edición de noticias. Nos va a ayudar a cómo prevenir. Y bueno, una de estas vías es, sin lugar a dudas, la vacunación. Sí o sí. Pero contable que hoy día me vacuné contra la influenza. Creo que es la mejor manera de asegurar, porque no hoy día podemos decir la vida, doctor, porque ha cobrado víctimas fatales esta influenza tipo A. Sí, estamos como país, como región, muy complicados con la influenza. Han aumentado considerablemente en las últimas semanas epidemiológicas los casos y también los casos graves. Tenemos pacientes en las unidades de cuidado intensivos, en ventilación mecánica. Han aumentado los pacientes graves en nuestros hospitales y la consulta también ambulatoria y los pacientes que se hospitalizan por esta causa. Por lo tanto, la situación en estos momentos en nuestra región y país es compleja. Van aumentando el número de casos, como decía, y también los casos graves. Y por lo tanto, el país tiene que tomar las medidas adecuadas en este momento. Estamos a tiempo como para poder enfrentar este brote comunitario que tenemos de influenza y también de neumonia por neumococo, que nos está golpeando también, junto con la influenza, fuertemente, especialmente a los pacientes adultos mayores. Claro, y las condiciones también son propicias para un día con precipitaciones, otro con sol. Vuelven las precipitaciones, retorna el sol. Y eso, por de pronto, nos confunde. ¿Cómo salimos a la calle? ¿Cómo nos vestimos? ¿Con capas, sin capas? Bueno, y además, nuestro propio hacer diario, comunicándonos con otros, compartiendo con otros en los espacios de trabajo, en el colegio, etcétera, etcétera. A ver, dice que entre el 5 y el 11 de mayo, 182 personas de la zona se contagiaron con influenza A. 44 corresponden a Valparaíso, 81 a Viña, 40 a San Antonio, 17 a San Felipe. ¿Cómo diferenciamos, doctores, lo práctico de un COVID o de un refrio común y corriente a la influenza tipo A? Sí, es difícil poder diferenciar entre una infección y otra. Sin embargo, el refrio común que estuvo fuertemente en las semanas previas golpeando, por así decirlo, a nuestra población, con cuadros determinados por rinovirus principalmente, que era secreción nasal, picor, dolor faringio. Pero no más allá de eso, algunos pacientes podían tener una sensación febril. Sin embargo, la influenza y el COVID, esos cuadros son infecciones que pueden ser más graves, donde la persona tiene un compromiso, el estado general importante, se encuentra decaída, con dolor muscular importante, repito, muy decaída, con fiebre. Algunos pacientes pueden tener 39 grados, 40 grados de fiebre, lo que es mucho. Y además, hay un grupo importante de pacientes, un grupo menor, pero que no deja de ser importante, de pacientes que pueden cursar con una neumonia, es decir, una infección de los pulmones, por influenza y también por COVID. Y ahí el cuadro se complica. Claro, y eso puede ser grave, eso puede requerir, generalmente requieren hospitalización, y algunos de ellos, los menos, pero también no menos importante, pueden caer o pueden ingresar a las unidades de cuidado intensivo y pueden requerir ventilación mecánica. Y eso lo estamos viendo en estos momentos en nuestros hospitales. La idea no es asustar a la población, pero sí queremos informar que es una realidad, que lo estamos viviendo a diario en nuestros hospitales, pacientes con influenza que están en ventilación mecánica, pacientes con neumonia por neumococos en ventilación mecánica. Por eso es que estamos acá, por eso es que queremos reforzar las medidas para prevenir esto, porque como país anualmente cometemos ciertos errores que se repiten y que estamos a tiempo todavía de corregir. Pero entre un COVID grave y una influenza, volviendo a la pregunta, pueden confundirse los síntomas, las personas si tienen un compromiso importante del estado general, están con fiebre y tienen dificultad para respirar, tienen que consultar rápidamente en un centro, y repito la palabra, rápidamente a un centro de salud porque podríamos estar ante una neumonia por influenza y eso puede ser grave tanto en niños, en jóvenes, jóvenes también, y en adultos especialmente, adultos mayores. Sí, pues ya hay cinco casos fatales en el sur del país, en el Ñuble. Y bueno, frente a esto, en el minuto final, doctor, frente a que se han triplicado los casos en relación al año pasado en la región de influenza, ¿cuáles son las medidas preventivas? Bueno, me imagino, un poco parecidas a la del COVID, pero en esta oportunidad serán vacunarse y utilización de la mascarilla. Sin duda, son las principales medidas. Tal como decíamos anteriormente, escucha, como país, uno, repetimos muchos errores. Este año repetimos el error de muchos años anteriores donde la vacunación para influenza estaba baja. Este año estamos muy bajo la meta que necesitamos. Estamos aproximadamente como región con un 57% de la población objetivo vacunada, población objetivo. Pero si consideramos toda la población, tenemos aproximadamente un 20, un 25% de la población vacunada y eso lamentablemente es muy, muy poco. Por lo tanto, el resto de la población está expuesta a cursar con una de estas infecciones y eventualmente una infección grave. Por eso que tenemos que insistir en la vacunación. Estamos a tiempo todavía. El uso de la mascarilla, yo creo que prontamente tiene que ser declarada obligatoria. Y en esto, quiero ser enfático, tiene que ser obligatoria en el transporte público, en espacios comunes, en espacios mal ventilados. Yo sé que todavía va a ser difícil esta medida, pero yo creo que ya que estamos con niveles muy altos de influenza, yo creo que tiene que ser una medida que la autoridad sanitaria tiene que considerarla como obligatoria para el transporte público y espacios mal ventilados, como malls, por ejemplo, u otros, donde la transmisión puede ser alta. Bien. Y lavado de manos que no se nos debe olvidar de manera frecuente. Doctor, gracias por habernos acompañado hoy día en la edición. Encantado, como siempre, un abrazo a todos. Seguimos con más noticias. Luego de la entrevista, capacitar sobre los alcances de la ley que tipifica el delito de sustracción de madera y otros relacionados, y habilita el uso de técnicas especiales de investigación. Para su persecución, fue el objetivo del encuentro que congregó a más de 40 funcionarios de instituciones relacionadas con este ámbito. Al respecto, las autoridades indicaron. Las instituciones que trabajan combatiendo el delito que deben controlar esta ley, la 21.488, han expresado un ánimo y una disposición colaborativa y de apoyo, entre todas, para justamente abordar lo que esta ley nos manda y nos encomienda. Y que esta jornada, particularmente esta jornada de hoy día, ha resultado un éxito. Han habido 43 personas que han venido de servicios de cuentos internos, de la Fiscalía, Ministerio Público, y de Carabinero y de la propia Corporación Nacional Forestal. Y en realidad había mucha inquietud, se aclararon varias dudas e inquietudes que tenían todos los funcionarios de todas las instituciones que nombré, y fueron exposiciones de muy buena calidad, las cuales también llegamos con acuerdo de convocar, ¿no es cierto?, en mesas operativas para poder aplicar la ley de mejor manera acá en el territorio de la región de Valparaíso. Lo más relevante es que todos los operadores, en este caso, los fiscalizadores de Gornado, y las policías puedan recolectar la mayor cantidad de evidencia en el momento que se está haciendo la fiscalización, en el momento que se está haciendo la detención en su casa. Porque eso es muy importante para el fiscal que va a hacer la formalización de la investigación, e incluso medidas cautelares, que a veces pueden ser muy intensas, como es la prisión preventiva, para lo cual hay que recoger esos elementos. Y hay una regla central en la investigación penal, es que lo que no se recoge en el sitio o en el lugar donde se está realizando la detención, luego cuesta mucho recrearlo. Bueno, el servicio de impuesto interno, desde el punto de vista de sus facultades, tiene una obligación respecto al comercio, cualquier tipo sea. Y este es uno más de aquellos. Solamente que el agregado, es que hay un ilícito de por medio, por lo tanto, la mirada tiene que ser distinta. Lo que se ha planteado es una estrategia distinta, buscando un fin que tiene que ver con recaudación, pero también con poder detectar estas asociaciones ilícitas, mafias o delincuencias, que se organizan en torno al robo de la madera. Lo que nos, medidas estructurales y operativas, nos ha permitido apoyar, lo que, como señalaba también en la actividad, más de un 80% ha bajado el robo de la madera. Y eso que estamos partiendo con muchas baterías más de acciones. En el ámbito futbolístico, mientras Unión Lacalera jugará como local su encuentro válido por la décimo cuarta fecha del torneo de la primera este viernes, Everton lo hará el sábado como visitante en Talcahuano. Luego que por razones climáticas se suspendiera su partido como visitante frente a Unión Española en el Estadio Santa Laura Sec, este viernes 24 de mayo, Unión Lacalera será el primer equipo de la región en jugar su encuentro válido por la décimo cuarta fecha del torneo de la primera A, cuando como local, en el Estadio Nicolás Chaguán Nazar, enfrente a Coquimbo Unido desde las 19 horas. Al inicio de esta nueva fecha del Campeonato de Honor del Fútbol Chileno, el equipo calerano se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones con 8 puntos, con un partido menos y en zona de descenso directo. Por su parte, el cuadro de Everton jugará su encuentro válido por esta fecha 14 de la primera A, este sábado 25 de mayo, desde las 12.30 horas, cuando en condición de visitante enfrente en el Estadio Guachipato Cup de Talcahuano al cuadro local de Guachipato. Los viñamarinos al inicio hasta 14.00 fecha del torneo de la primera A, se encuentran ubicados en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 21 puntos por diferencia de gol. Bien, ya es momento de ir cerrando nuestro trabajo de hoy, agradecer la sintonía. Usted puede, como aparece aquí a pie de página, ¿no es cierto? Más que de pie de página, en nuestra pauta, digo de pantalla, usted tiene las vías en cómo conectarse con nuestro canal, el sitio web, fanpage, y además en YouTube. Allí puede conocer todos los contenidos de Quinta Visión Televisión, comentarlos, compartirlo, y reproducirlos, claramente. Gracias por su sintonía y nos vemos muy pronto. Con el auspicio del nuevo Wi-Fi Match BTR, muévete sin preocupaciones. IST, tu mutualidad, Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad, Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. Hemos presentado Quinta Visión Noticias. Quinta Visión Noticias. que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Pullman Bus Costa Central, realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso, con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar, Quilpue, Limache, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, El Tabo, San Antonio, Los Andes y San Felipe, contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino. ¡Gracias! 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 Este Día de la Madre obsequial a la emoción de volver a escucharte, de recuperar todos los sonidos de su mundo y volver a disfrutar las voces que más ama con la más avanzada tecnología auditiva GAES. Aprovechala y llévala hasta con un 90% de descuento y los mejores beneficios. Porque redescubrir los sonidos a tu lado será su mejor regalo.